¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se le formaron piedras picudas que le estaban lastimando su tracto urinario pero principalmente la vejiga cuando quería orinar ya no podía se sometió a una cirugía donde se tuvo que checar el tracto urinario, limpiar y también la vejiga esta, bueno, pues fue una curación, tuvimos que abrir nuevamente, el doctor Mauricio tuvo que abrir recomendados aquí en, ¿cuál es la calle DOC? Es la calle de Eten, aquí donde hacen, pues, atención a todos los animalitos, gatos, perros, llámese Enrique Peña Nieto, llámese Calderón, animales en sí y pues estamos en esto, atendiendo al gran Conan, pues aquí seguimos vamos a, espera que Conancito se recupere bien y primeramente Dios, nuestro perrito saldrá adelante bendito Dios tantos casos a los que te encuentras, ¿no mi querido DOC? Sí, pues sabemos un poco de todo Un poquito de todo Estamos en el canal de Renacimiento 4T informando para ustedes las atenciones excelentes que dan en esta veterinaria ¿Cómo se llama aquí la veterinaria DOC? Farmacia Médico Veterinaria Se llama Farmacia Médico Veterinaria donde, bueno, pueden acudir aquellas personas, todos mis seguidores que tengan algún animalito y tengan alguna urgencia se pueden comunicar con ellos para que les puedan dar la atención de vida y pues que en un caso dado se pueda salvar la vida de los animalitos, gatos, perritos que es principalmente lo que se maneja aquí en la ciudad ¿Nos podrías dar tu teléfono DOC? Es 57 52 58 84 57 52 58 84 para la atención a los perritos Ustedes se preguntarán por qué le ven ahí una cánula es porque el doctor le metió por la parte de en medio al perrito una sonda ya que por su pene y por el estrecho espacio que quedaba entre el tracto urinario ¿Y qué me dijiste? ¿Dónde no encontrabas el hoyito? La uretra entre el tracto urinario y la uretra no se podía meter la sonda pero ya quedó una sonda primeramente Dios el perrito va a estar bien y por eso se ve esta canulita para que nuestro perrito pueda salir bien y adelante estamos informando aquí en Renacimiento 4T todo, todo lo que sucede ya saben que yo informo de accidentes hablo del sindicato informo de lo que ha pasado aquí por la zona norte que es por donde Pernoto y pues hoy me tocó tener la mala fortuna de que mi perrito se se pusiera mal la atención de los dos doctores el doctor Mauricio ¿qué? García Mauricio García y el doctor Arturo ¿qué? García también García, los dos doctores atienden aquí el doctor Arturo en Cuernavaca pero viene a hacer cirugías junto con el doctor Mauricio se los recomiendo ampliamente gracias a todos seguimos informando gracias Renacimiento 4T tu amigo y servidor noticias super SME del glorioso sindicato mexicano de electricistas pues terminó la curación al perrito ya está pues él hizo esta curación y se le tuvo que meter una sonda por la parte media porque no podía desechar por el tracto urinario y no salía por el pene entonces ahorita lo que procede es que se le va a poner un antibiótico por la vena porque el perrito no acepta alimentos y se puede enfermar ahora de algo gastrointestinal que le vaya a provocar una ulcer muy buen trabajo de los médicos aquí ya nos dijo el doctor Mau todos los datos para cuando tengan una emergencia puedan venir con su animalito seguimos informando Renacimiento 4T esta noticia es muy particular pero como sé que aman al Conan pues ahí estamos gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias!